Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy Funtime Freddy, pero pueden llamarme Freddy. Ahora les quiero presentar a mi mejor amigo de la vida, Bon Bon. Oye Bon Bon, dé hola a nuestros amigos. Ay Bon Bon, no es el momento de dormir, hay que dar un show, ¿recuerdas? Acabamos de escuchar a la hermosa Valora cantando su hermosa canción. Gracias.